Ya es casi casi primavera, faltan apenas unos días, esto es primavera y la Tierra lo siente, debe ser así. Por lo tanto, este clima tan inestable con precipitaciones que terminan siendo nevadas, en realidad no se acumulan. Y bueno, esto es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque estamos esperando, la verdad, que mejore el clima para empezar con el plan de obras que lo necesitamos todos. Hay mucho malestar por el tema del estado de las calles, pero la verdad que no se puede hacer otra cosa más que una remediación hasta que no se levante el pavimento donde está muy deteriorado con un vencimiento del suelo, con un vencimiento del pavimento mismo, del material, son las calles que forman parte de los recorridos tradicionales, es decir, no estamos hablando del reclamo de barrios que deben ser pavimentados, que siempre es un beneficio y siempre es algo que se espera para quien vive en Calle de Tierra. Esto, los que llevamos muchos años en Tierra del Fuego lo conocemos, alguna vez hemos vivido en Calle de Tierra. Hasta que nos llegó el pavimento. Bueno, en este caso es ese pavimento, el antiguo, el que tiene más de 20 años, que realmente hay que reconstruirlo. Y bueno, para esto se están haciendo los pasos administrativos en el marco de las licitaciones, por un lado, y por otro lado, en cuanto se pueda comenzar con la temporada de obra, que suponemos será a finales de septiembre, comienzos de octubre, ya con todos los pasos administrativos y las obras adjudicadas, comenzar con este trabajo. Sí continúa la demolición de la Perito Moreno, digamos, estamos como una especie de intermedio, de intermedio, de temporadas, y que no es ni una cosa ni la otra. Claro, ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada, tal cual. Y creo que esta calma chicha que tenemos es lo que un poco nos saca y nos desespera. De hecho, también, por ejemplo, el primero de septiembre empezaba la temporada de cruceros. Bueno, el primer crucero está llegando dentro de... Mañana. ...de días, claro. Sí, mañana, mañana. Veinte días en temporada de cruceros y cruceros. Claro. Sí, bueno, la primavera, fin del invierno, con nieve y sin que se pueda comenzar todavía con el tema de obras. Entonces, cuando esto arranque, que será dentro de unos días, probablemente se acomoden todas nuestras ansiedades, que todos las compartimos, porque el diagnóstico es absolutamente unánime sobre la necesidad de, en este caso, de esta obra pública en la ciudad. Sí. Y también, por supuesto, de una inyección económica, lo que es el comercio en Ushuaia, a partir de la recalada de cruceros. Con respecto a otras informaciones, sí hay muchísima actividad que tiene que ver con el plano social, con el plano cultural, con el plano deportivo. A veces, todas esas informaciones, enorme esfuerzo que se hace, además, por dar respuesta a todos los otros aspectos, se ve opacado por esta cuestión, que es una cuestión mucho más dura, mucho más financiera, mucho más técnica, que es justamente la de la obra pública. Pero en el otro plano, tenemos como títulos, porque la verdad sería, si no, larguísimo, pero hubo, finalmente, reunión de excombatientes con el jefe de la ciudad, con el intendente Vuoto, un análisis general de la coyuntura de la situación de las islas y de la política exterior que lleva adelante el gobierno nacional, una mirada muy crítica hacia esto, y la coincidencia en poner acciones que tengan que ver con continuar con la mirada y con profundizar la mirada propia argentina sobre la soberanía sobre las islas, por derecho, por historia, digamos, por todo lo que nos corresponde, la continentalización de la causa, que esto se viene haciendo a través de la FAM, a través de la FLACMA, y, por supuesto, la estructura municipal se puso a disposición de la causa Malvinas a partir de todas las acciones que están llevando adelante los excombatientes, tanto de Ushuaia como de Río Orán. Por otra parte, hubo entrega de certificados a 250 personas que se capacitaron en oficios, en lo que va en la primera mitad del 2017. Estos cursos de capacitación laboral son para gente que no tiene trabajo, que certifica su desocupación, por lo tanto son herramientas muy importantes en el plano de turismo, de servicios turísticos, de construcción, de gastronomía. La verdad que 250 personas que tienen una herramienta como para poder ubicarse, como para poder insertarse de algún modo en un mercado laboral que está sumamente complicado porque se siente y está muy resentido también aquí en Ushuaia. Es verdad. Para hoy está prevista la apertura del segundo sobre de licitación, perdón, de la segunda licitación, los sobres de la segunda licitación de obras, y a lo largo de esta semana, la apertura del tercer sobre también, o de la tercera licitación, y con esto ya estaríamos esperando a octubre para el inicio de obras y para la apertura de la urbanización general San Martín. Por el momento creo que es más o menos, hubo una expo feria, ah, y comienza también una expo feria en el Fadul, esto cumpliendo un poco con lo que se planteó de las ferias, las ferias están siendo cada vez más cotidianas y la idea es ir llevándolas a barrios. Bueno, el Fadul es un centro comunitario, un centro cultural que se utiliza muy frecuentemente, pero también la idea es hacerlas rotar por los distintos centros comunitarios, y hoy en el centro comunitario del Felipe Varela, que ingresa en una etapa de festejos, porque está cumpliendo 29 años el barrio, se instala el quirófano móvil, es decir, que no solamente va a estar el móvil de la municipalidad, sino que también se va a comenzar con el trabajo en territorio de castraciones de perros, chipeado, por supuesto, y desparasitación. Muy bien. Con esta idea de ir descentralizando las acciones del municipio. Gracias.